Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven, princesa, y deja tu corazón soñar Un mundo ideal Será fantástico encontrar Nadie que diga no o adónde ir Aquellos que se aman Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más Yo, bueno, estoy emocionado Hoy sí tocó arreglarse, tocó peinarse Y feliz de saludarlos porque vamos a platicar Pues ahora sí de todo un poco Teatro, doblaje, televisión, cine también Porque tenemos un invitado que es muy multifacético Es muy talentoso Yo siempre he dicho que admiro mucho Que haya ya un cierto tipo de figuras en el medio Que están demostrando que el talento es lo que verdaderamente importa Y es lo que queremos apoyar en este canal Entonces yo lo admiro, tuve el gusto de conocerlo hace unos meses Y ahora estoy muy feliz de recibirlo aquí en el canal Desde que empezamos el proyecto ya de hacerlo más frecuente Pues yo tenía ganas de que estuviera por acá Qué bueno que se armó Con ustedes Jerry Velázquez Amigo, muchas gracias por estar aquí Gracias a ti, Carlos Pues muy, muy feliz Porque esa vez no se armó Pero aquí estamos Eso es todo Qué bueno que se armó Oye, aparte Vienes con una racha increíble Ayer anunciaste el doblaje de Rent De la película de Rent Que ya lo hiciste primero en teatro Y ahora en doblaje Hoy anunciaste Este, hoy 6 de enero que estamos grabando Que vas a estar en Mentidrax Andas con todo Sí, como que se juntaron varios proyectos Y esto siempre es una Es una gran bendición Porque sabemos que ser actor Tiene muchos retos Puede ser difícil Y entonces cuando uno Tiene la oportunidad De recibir estos personajes Pues no, no se puede más Que sentirse agradecido Y es que aparte, amigo Yo creo que Está increíble que estés aquí en el canal Porque eres justo el ejemplo De lo que queremos demostrar en el canal Que sí se puede ¿Sabes? Hoy la gente dice Hijo, es que está complicado Es que no sé si voy a poder Yo me acuerdo que Hace pocos años empezabas Y ahorita Estás en todos lados Estás en la cartelera De las principales obras Si ponemos Backdoor Si ponemos Me Caigo de Risa Si ponemos Los Aviñón Si ponemos doblaje Ahora cine también ¿Qué sientes de verte En un montón o no de proyectos A donde voltees estás? Algo que me gusta mucho De mi carrera Es que he intentado hacer Un poco de todo Siempre digo que es como Chile, mole y pozole Y es curioso Porque al mismo tiempo Eso me ha llevado Específicamente en el medio Del doblaje A que sea Mucho más lento A que el desarrollo De mi carrera Sea como muy poquito a poquito Porque sabemos Que en el doblaje La disponibilidad Lo es todo Y estás o no estás Y si no estás Siguiente Y se acabó Y he puesto Otras prioridades En mi carrera Pero Estoy orgulloso De la manera Que he logrado Hacer Distintos proyectos Y que me ha permitido También explotar Diferentes habilidades Totalmente Justo Amigos Yo sé que El tema del que más Platicamos Es de doblaje En su momento Vamos a llegar a doblaje Porque Jerry Tiene algunos personajes Muy interesantes Pero es que hay que hablar De todo un poco Y quiero empezar Con este proyecto Porque fue con el que Yo te conocí Yo me acuerdo Que yo fui de espectador Porque leía ahí Susana Zabaleta En teatro musical Este Y cuando de repente Llego Y veo la obra Y te veo ahí Lloré Y yo no sé De llorar fácil Estoy hablando Por supuesto De casi normales Tremendo proyecto Además ganaste el metro Cuéntanos ¿Todavía te gustas Salud de ensayos Por siete minutos y medio más? Sí Digo Ya sé Es que Me gusta escucharte Tocar Soy Enrique ¿Enrique? Pues un drama Por lo general Me toca hacer Personajes de comedia Pero A pesar de que aquí Sí había comedia En mi personaje Al final terminaba Metido en un Embrollo familiar Muy difícil Y es una historia Muy desgarradora Entonces Tener la oportunidad De hacer algo así Para mí Fue muy enriquecedor Aprendí muchísimo Uno va por la vida Pensando que No es suficiente ¿No? Vas con este Síndrome del impostor Y pensando Chale Capaz que me colé Aquí por Por casualidad Capaz que Este Hice un buen casting Y luego se dieron cuenta De que en realidad No era tan bueno Y entonces No lo estoy haciendo bien Y Nos persigue mucho Esto a los actores En general Siendo un medio En el que todo el tiempo Eres tú Es tu persona La que está Siendo evaluada Como te ves Como Te comportas Como hablas Todo eso es parte Del juicio Sobre tu trabajo Y entonces Al ganar este metro Este Este premio Que además es esta ceremonia Que teníamos Tanto Tanto Los miembros Del gremio Habían votado Por mí Fue Fue muy Convedor Y también prueba De que De que Voy bien Lo estoy haciendo bien Mi trabajo es Es bueno Y aunque yo mismo Me sabotee Y digan Que no Sí Sí lo es Total Yo me acuerdo Que cuando Estaba viendo la ceremonia En transmisión Y vi que ganaste En la categoría Fue actor de reparto ¿Verdad? Sí Cuando ganaste Yo dije Se lo merecía Muy cañón Porque Provocaste sensaciones En gente Que te vio Por primera vez Como fue mi caso ¿Qué sentiste Ya que estabas En el escenario Con el premio En las manos Frente a tantas figuras Tan importantes ¿Qué sentiste? Me acuerdo Que Me acuerdo Que Yo estaba Seguro De que Un Chavo Que había hecho Un papel A los 13 Se lo iba a llevar Porque me habían dicho Que su interpretación Fue súper linda Y además Tenía Este Este plus De ser muy joven Y eso Suma Entonces Iba seguro De que no iba a ganar Pero cuando Me estaba bañando Ya antes de arreglarme Pensé A ver ¿A quién Tendrías que agradecer? ¿Quiénes son Las personas Que hay que mencionar? Y Entonces hice Este pequeño También Esta reflexión De que a veces Hay que Atreverse Hay que dar Un salto de fe Y las cosas Pasan Se me quedó Ahí metido También porque Esto del salto de fe Se menciona En Rent Que es otro musical Que hice también Con Diego del Río Que me marcó De por sí Es un musical Que siempre amé Y soñaba Con en algún momento Poder hacerlo Entonces Hay una canción En Rent Que cuando la hicimos En español Decía Un salto de fe Un salto de fe No sé Algo así Y este Y creo que También llevar Esta Esta historia De Rent Y de mi apasionamiento Por el teatro Y de ciertas obras Pues dije Mételo ahí En el discurso Y entonces Ya arriba Me medio Acordé De lo que había pensado En la regadera Pero Pero veo el video Y hay gente Que me ha dicho Ay güey Como si te hubieras Ganado el Oscar Y para mí Pues para mí Obviamente No es un Oscar Pero era algo Que no esperaba Y fue tan linda La ceremonia Tan grande Tan importante Que se sintió Fue algo muy importante Muchas gracias Quiero agradecer Primero a Diego del Río Por esta oportunidad Por creer en mí Desde hace varios años Que este proyecto Se quería hacer Quiero agradecer Al elenco Porque son grandes actores Y trabajar con ustedes Hace todo más fácil Quiero agradecer A mi familia Por siempre apoyarme Quiero agradecer A Chava Por siempre estar conmigo Y quiero dedicarle esto A toda la gente Que a veces Duda de sí misma Porque a veces Cuando te atreves A dar un salto de fe Pasan cosas hermosas Gracias Increíble Yo me imagino Estar en un escenario De esa magnitud En unos premios Que se esperó Tanto Por este gremio Para que se le dé El reconocimiento Que merece el talento Del teatro musical En esa categoría Amigo Pocos Y muchas felicidades Bueno vamos a regresarnos Un poquito Cómo empezó todo Porque sé por ahí Que estuviste En el reality High School Musical La selección Eso fue lo primerito Que hiciste ya Digamos a nivel profesional Hola a todos Me llamo Gerardo Velazquez Tengo 17 años Y soy de Mérida Yucatán Y vengo aquí Para demostrar Que tengo el talento Para triunfar En un Disney High School Musical La selección Pues a nivel Concurso Uno está ahí Intentando Luchando por el sueño Es como un gran Casting De cuatro meses Y el premio Era un gran Gran premio Creo que pocos Reality shows Tienen un premio De esa magnitud Protagonizar Una película De Disney Entonces Estaba mi corazón Totalmente metido ahí Y estaba muy contento Porque después De sentirme Como un rechazado Y una persona Solitaria Que no pertenecía En la prepa Al hacer Esto Encuentro A todas estas personas Con las que compartía Tanto en común Y Aunque era un reality Y obviamente Todo el tiempo Nos estaban Estaban jugando Un poquito Con nuestras emociones Para sacar Sacar ahí Carnita Lo disfruté Y Cada Cada momento Sabía Lo agradecido Y Lleno Que estaba De poder Vivir eso Y Entonces Que me Digas Que no Me pone Triste Y sentimental Es que No puedo Dormir Y ya No quiero Vivir Porque me Falta Mi otra Vida Oye Oye Pero para Para haber Llegado A este Reality Ya tenía Que haber Una preparación Actoral Y vocal De tiempo Atrás ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste? Pues había Hecho No sé Conciertos En la escuela O sea Todo había sido Escolar Obviamente Había Hecho Anita La huerfanita En una En una escuela Que ni era la mía Yo veía Que escuelas Hacían obras Y Encontraba La forma De meterme También hice A chorus line Con otra escuela En mi escuela Hicimos Gospel Dos veces Y Mi preparatoria Tenía El gran Gran plus De Tener Mucha actividad Cultural Se inventaban Festivales De lo que fuera O sea Había el festival Del día de la madre El festival Del cumpleaños Del director El festival De navidad Del festival De primavera Del festival De todo Y siempre Cantábamos Y siempre había Números De baile Y este Había Músicos también Que estaban Aprendiendo a tocar Entonces A pesar De que me sentía Tan Tan Solo En esa En esa escuela Y estuve a punto De cambiarme A otra Donde Donde los Los que estudiaban Ahí tenían fama De ser freaks O medio raros Pero no tenían Nada de lo que Nosotros teníamos En cuanto a Arte Así que me quedé ahí Y creo que Fue una gran decisión Porque Desarrolló Todo Toda esta pasión Y La Poca Experiencia Escolar Pero Bueno no tan poca La La experiencia escolar Que fue bastante A través de los años Y que me preparó Para llegar a un casting Sintiéndome más preparado Ah Además Unos meses antes De Hacer ese casting Yo me metí a clases de ballet A escondidas Yo sabía que si mi mamá se enteraba Me iba a matar O sea Sabía que era como Güey Que no puede No puede enterarse Encontré una escuela Donde becaban A los hombres Que tomaban clase Una escuela de ballet Ruso Y mi maestra Era una rusa Que prácticamente No hablaba español Estaba recién llegada De Rusia Y Wow De las pocas palabras De las pocas palabras Que decía Era Dedos Dedos Para que Como que hiciera Un buen Y entonces ya Hice este Este casting Para el reality Y llegué con Pues sí Más herramientas Entonces siempre supiste Que querías dedicarte A esto Yo creo que Desde la secundaria Ya sabía Que me apasionaba Pero No tenía claro Cuál era el camino Menos Yo soy de Mérida Entonces Pues ¿A dónde vas? ¿No? ¿Dónde te vas a presentar? ¿Cuál es el futuro? O sea Significa Tener que mudarse Y No sabía cómo No sabía Exactamente Estudiando qué Así que Fue un misterio Que fui Develando A través de Los años Y es que fíjate Que es muy interesante Porque ahora Me han llegado Comentarios de gente Que dice No Pues es que Las obras escolares Siento que no avanzo Siento que no progreso Es una súper escuela Empezar así ¿No? Yo creo que es un súper Entrenamiento Y bueno Creo que estás de acuerdo Conmigo Porque sí te da Bases sólidas Para después Ir y hacerlo Ahora sí Que en ligas mayores Tiene una preparación Muy buena Totalmente Pasa Aquí en la ciudad Que hay algunas escuelas Donde Y esto Ya he hablado Ya he hablado De esto antes Los chavos Se acostumbran A ser Los protagonistas De su escuela ¿No? Y probablemente Creo que es distinto Cuando estás en prepa A cuando ya eres un adulto O sea Ya tienes 25 Ya tienes 28 Tienes 30 Y estos chavos Siguen haciendo Los talleres escolares Uno tras otro Tras otro Tras otro Y tienen esta Falsa sensación De que están Protagonizando Algo Porque Muchas de estas escuelas Hacen montajes De niveles Verdaderamente Altos Pero hay un Síndrome Como del eterno Estudiante Que en algún momento Se tiene que romper Y tienes que Dejar la escuela Para asumirte A ti mismo Como una persona Preparada Para enfrentarse A la vida profesional Ya con estas herramientas De todos los cursos Todos los talleres Todas las clases Pero soltar Para que puedan Llegar Otras cosas Y no engañarse A sí mismo Con esta falsa sensación De estoy Protagonizando Un musical Tomen nota Tomen nota Porque es un muy Buen consejo Y yo creo que A mí A mí sí me pasó Cuando hacía obras De teatro escolar Es padrísimo Y se siente una energía Muy cool De conocer gente Que le late el mismo rollo Pero Si es una muy buena escuela Hay que tener cuidado En no encasillarnos Y quedarnos ahí Sino Saber en qué momento Dar el siguiente paso Como en este caso Tu teatralista Sí Y algo muy importante Que a la gente De De los musicales Sobre todo Los chavitos Que entran En estas escuelas Se les olvida Y dejan a un lado Es la actuación Todos quieren cantar Todos quieren bailar Porque sí Son las clases Pues más divertidas Claro La clase de actuación Es confrontativa Es enfrentarte a quién eres Cómo te paras Cómo hablas Y de dónde Vas a sacar Todo esto Que tienes que Transitar Para que La escena Ocurra Bien importante Hasta el momento Muy buenos consejos Amigo Por supuesto Hay un proyecto Por el que muchísima gente Te conoce Y quiero llegar a eso Eres parte De la familia Disfuncional En un momento Donde La gente decía Que ya no ven Televisión Que ya Que ya va de salida Llega un proyecto Diferente Novedoso Que demuestra Que la gente Sí puede seguir Viendo televisión Y familias Completas Pegadas Todas las noches Viendo Y atacadas De la risa Fue También un gran reto Porque fue la primera vez Que estaba Participando En lo que sea Como yo mismo No era Un personaje Era Mi personalidad Y descubrir O más bien Cuestionarme Qué es lo que tiene Mi personalidad Que va a hacer Que yo conecte Con la gente Y cuando entré Al programa Mucha gente Me decía No, es que Este programa Lo más importante Es que Cada quien Tiene como Como un personaje O sea No son personajes Son sus personalidades Pero son tan fuertes Que Que tú también Tienes que tener Una personalidad Muy marcada Y entré En un conflicto Interno De A ver Fulanito hace tal Vamos a intentar esto Michelle está haciendo esto Igual y le juego por acá Y fue Una temporada Aunque agradezco mucho La sexta Que fue mi primera La sufrí La sufrí bastante Pero ya para la séptima Que fue Este No El año pasado Decidí Mandar A la fregada Cualquier idea Que yo tuviera De mí mismo O que los demás Pudieran tener de mí Y solo Ser Ser yo Y si jala bien Y si no No Y creo que Siendo Auténticos Es cuando Más conectamos Con la gente Especialmente En este proyecto Creo que El valor De ser auténtico Fue lo que El público Más resaltó De me caigo de risa Y por eso Se notaba Tanto esta diferencia De personalidades Pero también Lograron Converger Yo sé que De repente En todo proyecto Hay con quien Te llevas más Con quien Te llevas menos Sé que hay Dos que tres Personas ahí Complicadas Dentro del proyecto Pero en general Se vio una armonía Muy padre Una cosa muy dinámica Una muy bonita Relación Entre todos Y eso destacó También mucho Sí Sí Creo que Al final De todo Logré Sentirme Cómodo Y también Me dio una lección Que esta lección La aprendí Durante la pandemia También Me sentía Medio avergonzado No avergonzado Sino que como actor Yo pensaba Ok Tengo que ver Películas Como El Padrino Tengo que ver Cine francés Tengo que Escuchar Música Más independiente Cosas que no conozca Tengo que Tener otros Otros referentes Y aunque Sí es importante Conocer de todo Y nutrirse Hay algo En lo que te gusta Porque te gusta Y ya Todo este lado Súper Geek Nerd Mío Pues sí Me encanta Disney Amo Disney Y qué más Y me encanta El ballet Y puedo ver ballet Y ser el más feliz Y puedo Los musicales Obviamente me encantan Mucho tiempo Mucho tiempo Borré de mis listas De reproducción Los musicales Porque pensaba No Tienes que Tienes que Explorar Otras cosas Y como digo Aunque sí está bien Explorar ¿Por qué Negar? Lo que te gusta Claro Lo que sientes Lo que te toca Por alguna razón Entonces fue cuando Abrí TikTok Y dije Voy a hablar De estas cosas Super nerds Que creo que Absolutamente A nadie Le importa Pero Alguien Conectará Con esto Seguro No estoy Solo Y de repente Mis videos Tenían millones De reproducciones Y mis Seguidores Empezaron a subir Muchísimo Y ahorita Tengo Un millón Y tal Pero Estoy convencido De que fue Gracias A que Empecé a hablar De Cosas Personales Que me daban Medio Vergüenza Y lograron Conectar Con otras personas Por ejemplo Que Úrsula El doblaje De La Sirenita Cante mucho Más grave Que la Úrsula En inglés En inglés Hace I admit That in the past I've been a nasty Y en español Hace Yo admito Que solía ser Muy mala No broma Son como cinco Notas de diferencia Hacia abajo ¿Ves? Estoy siendo súper Nerda En lo que estoy Diciendo ahorita Pero yo estoy Picadísimo Este Y por eso Descubrí Entre eso Y me caigo De risa Que eso Que crees Que está Mal de ti O eso Que crees Que debería ser Diferente A los demás A los demás Es precisamente Lo que te hace Único Y lo más Valioso De ti ¿Por qué La voz en español De Úrsula Es mucho mejor Que la voz en inglés? Escuchémosla en inglés Y en español Las dos son voces profundas Pero en español Lo es aún más Lo interpretó Serena Olvido Y el diseño de Úrsula Está totalmente inspirado En Divine Que fue un actor Que interpretó Muchos personajes femeninos En su carrera Serena también Era parte de la comunidad De LGBT Interpretaba este tipo De personajes Y Úrsula Le iba perfecto Y entender eso Se dice muy fácil Pero en realidad Es un proceso Bien complicado Que solamente Los valientes Se atreven a enfrentar Sí Oye ¿Qué tanto Del proyecto es real? Porque ya De repente había unos retos Como muy mandados ¿No? Como esto Del cuarto oscuro De meter las manos Ahí que con Cosas extrañas Entonces Tú tenías Como esta Esta chance De decir A esto no le entro A esto sí O aceptabas Y lo que te toque ¿Cómo era? No Te ponen en lo que sea Y curiosamente Como el director Del proyecto No me conocía Él Él no sabía Que yo era actor Entonces Todos los retos De Me caigo de risa Que a mí me gustan Que son Los Leyendo un teleprompter Y faltan algunas palabras Y tú tienes que Completar lo que dice Hay otro en el que Estás haciendo un infomercial También con el teleprompter Y tienes que cantarlo Improvisar una canción En tres géneros distintos Hay varios de estos Jueguillos Que son en los que Yo me considero Alguien con aptitudes Para ganar Y hacerlo bien Pero me ponían En todos Los que eran De Te vas a comer Una paleta de hielo Tienes que saltar Más alto que el otro Tienes que correr A la botonera Y el que no llegue Y yo soy Tan malo Tan malo Todos los deportes Todos los deportes Era el peor En Fútbol Metí un autogol Alguna vez Siempre estaba en la banca Vóligol Nunca entendí nada Taekwondo Llegué a cinta negra Pero cuando me peleaba Me daba muchísimo miedo Y nada más Así Todo mal Todo mal Entonces me pones A hacer retos físicos Y digo ¡Ah! Pónmelos de actuación Claro Jerry tiene que meter La cabeza en esta pecera Llena de agua Y tendrá que cantar E interpretar Una serie de canciones Mario se pondrá Los audífonos Para poder escucharlo Y adivinar De qué canción se trata Guau Si era un proyecto Para ponerte a prueba Pero como te digo Yo creo que destacó El valor de la autenticidad Y relaciones bien padres O sea Es bien sabido Por ejemplo Tu amistad Con Michelle Rodríguez Y la dinámica Que tienen Es padrísima Y esas son cosas Que conocimos Gracias a Me Caigo de Risa Sí Nos amamos Habíamos trabajado Ya varias veces juntos Produjimos Una obra Juntos Que nos hizo perder Todo nuestro dinero Pero no pasa nada Vivimos Vivimos cosas Intensas Y poder compartir Con ella En el escenario A pesar de que fue Muy poquito Porque Michelle Anda en la locura Anda en todo Es increíble Totalmente La verdad es que También es una persona Admirable Ojalá que pronto Pueda estar con nosotros En el canal Pero eso es algo De lo que yo rescato Estos bonitos recuerdos Estas bonitas amistades Que a la gente Le gusta ver eso Le gusta ver Cuando hay muy buena química Cuando hay buena conexión En estos proyectos Que de repente Se hacen virales Amigo ¿Qué onda? También Por ejemplo Con Backdoor Y este video Que se hizo súper viral En su momento Una locura ¿Qué onda güey? Oye Dame 5 gramos De la buena ¿No? Sí huevo Son 2000 baros Oye Pero eso es muchísimo Es que Desde la nueva Es orgánica De Bolivia Sí Le ponen música clásica Para que crezca contenta Sí Backdoor Es de Yo creo que De los orgullos Más grandes De mi carrera Y De lo que más Disfruto hacer Porque estoy rodeado De un elenco De gente Tan Estúpidamente Talentosa Tan admirable Que viene de Otros backgrounds A los que estamos Acostumbrados a ver En la tele O sea Es gente que Hizo mucho teatro Gente Que ha hecho Mucho cine Y eso Eso le Le da Ese toque especial Que tiene el elenco Yo creo que Por eso Le fue tan bien Porque es gente Increíble Gente sobresaliente ¿Has estado Y una comedia Una comedia Muy distinta Muy peculiar Me atrevería yo A decir Y señalo Que has estado En grupos Bien padres ¿No? En la familia Disfuncional En Backdoor También Los Aviñón Estos videos Que hicieron Que llegaron a hacer En su momento Con las princesas Más de 40 millones De views Es una locura Justo en la comida Lo estábamos viendo Ahí viene el panadero Como siempre Si mismo pan Viene a vender Las mañanas Siempre igual Desde el día En que llegue Un misterio Para todos Bella Sí Sí Hoy vi Cuántas Cuántas vistas Ya tenía Y Me parece Una locura El grupo Nace Porque estábamos Haciendo Un show De Queen Yo Y el director De Los Aviñón Y entonces Me dijo Oye Tengo este proyecto En mente Como ves Y para mí Las armonías Los coros Es algo que Aunque no tiene que ver Con ser El protagonista Que por lo general Es lo que busca El actor O el performer Las armonías A mí me vuelven Loco Y yo canto En un coro Y escucho Todo eso Y me vibra Todo el cuerpo Entonces Me dijo Voy a invitar A otros Tres cantantes Y primero Hicimos Un show Ahí Como para Ambientar En una exposición De comida Una cosa Ahí X Así Una chambilla Y el director Nos dijo Me gusta mucho Les latería Continuar Con esto Y todos dijimos Órale pues Y fuimos Poco a poco Encontrando Nuestra voz Qué canciones Cantar Al principio El director Quería que Hiciéramos Cosas Más de hueva Como cosas Más 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 viejillas O no tan Conocidas Y poco a poco Todos fuimos Metiendo cuchara Para encontrar La dirección Que realmente Queríamos tomar Y Llegó un punto En el que Yo les digo Y si hacemos Voces de princesas De Disney Con las voces Originales Empezó La titánica Labor De convencer A cada una Porque además Éramos Un grupo O sea Todavía no teníamos Un hit Como Como ese video Aunque sí teníamos Un EP Muy bonito Que se llama Pop Acapella Muy Muy bien hecho Muy lindo La verdad es que También Un trabajo Del que estoy orgulloso Pero Las convencemos Y entonces Grabar A los tiempos De cada una Y tal Y la edición Y el video Y bla 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 Y cuando sale Creo que a los Tres días Tenía Tres millones De reproducciones Y ahí dijimos ¿Qué Pasó? Yo les dije Yo ya no entiendo El internet O sea Si eres joven Amigo No funciona Si esto no funciona Soy un idiota Pero no me esperaba Eso Jamás pensé Tres millones En tres días Yo dije Bueno Le va a ir muy bien Pero no No imaginé A qué nivel Y luego hicimos La segunda parte Varios años después Y esta segunda parte Tenía el reto De literalmente Ir a encontrar La sirenita En la cueva Donde están Todos sus Regalitos Que tiene miles O sea Era ¿Dónde está Esta mujer? ¿Dónde está Isela Sotelo? ¿Cómo se le contacta? ¿No tiene redes sociales? ¿No ha grabado Más cosas Para Películas Ni nada? ¿Cómo damos Con ella? ¿Y cómo dieron Con ella? Primero me metí Al LinkedIn Entonces dije Ok 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 Dice que sigue Trabajando ahí Entonces Ahí anda Lo cual ya es Buen paso Segundo Me metí a Wikipedia Y Chequé Como datos De ella No venía tanto Me metí a un foro De doblaje Probablemente En doblaje mexicano Puse ¿Alguien sabe Cómo contactar A Isela Sotelo? ¿Saben algo de ella? Y todos dijeron Que no Pero Alguien Muy inteligentemente Me dijo ¿Por qué no intentas A través De sus hijos? Y me metí a Wikipedia Y ahí venían Los nombres de sus hijos Entonces Contacté A A una de A su hija Que es idéntica A ella Es La sirenita Es hermosa Y le mandé Este mensaje Diciéndole Esto te va a sonar Súper raro Vas a pensar Que soy un random De la vida Pero Queremos hacer un video Con tu mamá Somos este grupo Le mandé los links De lo que habíamos hecho Anteriormente Y me dijo Le va a encantar Déjalo Hablo con ella Y ya Y se la dijo que sí Y yo estuve en contacto Con ella Por mail Y Fui a Los Ángeles A grabarla No manches Wow Sí Y quedó Y quedó hermoso Quedó muy 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 bonito La parte de La sirenita Todo el mundo dice Suena idéntico Suena idéntico A hace 30 años Correcto Entonces fue Fue mágico Y bueno Durante las otras grabaciones Escuchar cantar A Annalie Que es la voz De Mulán y Jazmín A Tatiana Que es la voz De Megara A Susana Zabaleta Que es Pocahontas Poder escucharlo No tiene precio Creo que es uno De los mayores Regalos Que le he hecho A mi niño interno A ese fan de Disney Y que le dieron A muchísimos niños Porque Me imagino La bronca en logística Si con una persona Isela En este caso Fue una cosa Impresionante Coordinar O sea Tenías gente de doblaje ¿No? Romina Gente súper Súper talentosa Y tenías Grandes estrellas O sea Celebridades Con managers Con agencias Como la Zabaleta Como Alessandra Este Fernanda Mead Tatiana Entonces Qué locura Juntar a tanta gente Y se logró amigo El que Persever alcanza Sí Y creo que fue Gracias a Al talento De mi De mis compañeros Del grupo Y a La buena mancuerna Que hicimos Y Y sí Estoy muy feliz Con ese proyecto Ahora sí amigos Hablemos de doblaje Este Perdón que pusimos Tanto preámbulo Hablando de otras cosas Pero creo que es importante Hablar de chile mole Y pozole Como decíamos Porque Pues es que hay mucha tela De dónde cortar Para platicar Con nuestro invitado De hoy En doblaje Has hecho personajes Increíbles Pero cómo fue Tu primer acercamiento Con este medio Tuvo mucho que ver Con mi primer Proyecto Del que ya hablamos Que fue High School Musical La selección Porque Ahí había Dos personas Tres personas Involucradas En ese mundo Muy importantes Que eran Maggie Vera Que era una de las jueces Ella es voz De Mulán Este También Jazmín Burbuja Raúl Carvalleda La voz cantada De Timón La voz del Príncipe De Encantada Dimitri De Anastasia Y Gaby Cárdenas Que pues es Una directora De las más importantes En dirección musical Y entonces Poco a poco Me fueron jalando A través de los años Creo que El primero fue Raúl Carvalleda Que me dijo Ven a esta grabación Que tengo hoy Nada más para que sepas Cómo es Para que hagas sala Y así ¿De qué? ¿Hacer sala? Bueno Voy a hacer un mueble Ya veremos Un curso de hacer sillas Ok Y entonces Pues estoy ahí Paradito Contra una pared Este Intentando Que mi presencia Pase desapercibida Mientras Raúl grababa Me Me dice Faltó No sé quién Tenía que venir No sé quién No vino ¿Lo haces tú? Y era Creo que Mi primera vez Haciendo sala Y yo así de Sí Qué suerte Fui Canté Mucha Canté Lo hice muy bien Y me dijo Pásame tu contacto Te voy a seguir llamando Y a partir de ahí Empecé a grabar muchísimo Para Phineas y Ferb Grabé Creo que Tres, cuatro años Para diferentes temporadas Muchísimas canciones Y a la par Magui Vera También me Me jalaba Para grabar coritos O canciones O un mini Personajito Beto Castillo También era parte De nuestro De nuestro reality Entonces Sí Gracias a ese reality show Tuve una Puerta O una oportunidad Para entrar a ese mundo Tenía gente Que de alguna forma Podía guiarme Si no Necesariamente Contratarme Al menos decirme Es por acá Magui me empezó a llamar Beto me dio Llamados también Y Gaby Cárdenas Fue la primera Que me dio un personaje Se llamaba La banda de los monstruos felices Me acuerdo perfecto Y un saludillo Amarillo Tú dices saludillo Yo digo amarillo Tú dices pues Y yo digo tus pies Me encanta la poesía Ahí fue el primer momento De decir Wow Estoy siendo actor de doblaje Lo estoy logrando Algo que siempre había soñado Algo que de chiquito Yo pensaba Qué talento tienen estas personas Que hacen estas voces Me encantaría hacerlo algún día Pero como vivía en Mérida Decía No es posible Esto no existe Entonces al empezar A realizarlo Fue Fue muy emocionante Y luego También con Gaby Cárdenas Grabé Otro personaje Protagónico De una serie Que se llama Twinis Una cosa horrible De Botargas Y Y me acuerdo Que estaba actuando Y en un momento Me dice Gaby A ver Gerardo Eres un Mono A sus metros No eres Gael García ¿Cómo hablarías Si fueras un mono Azul Con puntos amarillos? Y me acuerdo Que ahí Fue un momento En el que caché El tono La caracterización El El porqué De También Una serie infantil Aquí en Apunta Cómo deben ser Los personajes Cómo Cuál es la forma Ese comentario Se me quedó grabado Para siempre Ok Oye ¿Cómo llegó La joya de la corona Aladín A tu vida? Tienes que Ver estos países Es que hay Un mundo entero Más allá de libros Y mapas ¿Quieres venir? Con muchos años De esfuerzo Y de seguir haciendo Diferentes proyectos Hice esta serie Que se llamó Sin Silas Donde era uno De los protagonistas Me dirigió Primero Lalo Garza Luego Leila Rangel Luego creo que Ella me llamó A hacer algunos Videojuegos Con Lalo Hice otra serie Que ni me acuerdo De cómo se llamaba Donde también Era uno de los Protagonistas Y con Maggie Y con Maggie Está poniendo Está poniendo mucha atención Cartoon Network Al proyecto Tenía tantas Tantas ganas De hacerlo La animación Era tan hermosa El concepto Tan interesante Que después de hacerlo Obviamente Mientras lo hacía Me daba cuenta De lo hermoso Para buscar el tomo De lo desconocido Hay que caminar Mucho Llegaremos pronto Tal vez Podríamos montar Un ganso Tal vez Es demasiado pequeño Greg Creo que un caballo Funcionaría mejor O lo único Que hay que hacer Es Oye ¿A dónde fue Greg? Y Germán también Fue un Súper Maestro Para mí Creo que Es de las pocas Personas que en la vida Me ha dicho Échate tres páginas Así Seguidas Venga Tú puedes Y así de Por lo general Nos vamos Por loop ¿No? Claro Y tres páginas Era como Ok He visto gente Alguna vez Hice sala Y estaba grabando Humberto Vélez Y lo vi Grabar Era como ¿Cómo? ¿Cómo puede estar Este hombre Tan mimetizado Con el personaje Y tener esta intuición Tan clara Que sabe cómo? Hay algo Que también he pensado Muchas veces Me estoy desviando Pero sigue siendo Sigue siendo Doblaje Creo que Al grabar Loop por loop Aunque nos da La oportunidad De ser mucho Más específicos Y tal Muchas veces Nos perdemos De la oportunidad De poder Tener una Progresión En la actualidad Mucho Más orgánica Tenemos que acordarnos De cómo Fue la intención En el texto Pasado Y irla Y irla Progresando De a poquito Cuando Al hacer Varias hojas Que es una locura Y es muy difícil Podemos Generar Esta progresión Que naturalmente Se daría En una escena Haciendo televisión Así que Me gustó Esa oportunidad Esa oportunidad De hacer eso Y Cuando estuve En Argentina Que es otro De los proyectos Que hice Con Disney Channel Como actor Como actor De doblaje Hice Cuando toca la campana Fueron dos temporadas Y luego Violeta Violeta Se grabó En Argentina Y Me invitaron A hacer doblaje Ahí Y grabé Un episodio De Once upon a time Donde yo era ¿Qué era? ¿Era un lobo? No, no era un lobo No sé Sí, era un lobo Y Ahí también Me dijeron Como que ahí Lo normal es Irte Una página entera Y yo les decía No, por favor No, esto es demasiado Para mí Todavía no estoy En ese lugar No soy Humberto Vélez Espérame Ok, ok Tengo 22 años Espérame Ok Pero fue Fue un Una gran experiencia Decir que hice doblaje En otro país Ahorita que me acordé ¿En serio? ¿Para qué sirve Esta capa vieja? No la quemes Creo que Te protege De algún mal ¿De qué estás hablando? ¿Crees que no reconozco Un lobo cuando lo veo? Qué locura Se me hace Se me hace muy loco Ya voy para la DIN Perdóname No, adelante Luego ¿Qué hice? Después de más allá Del jardín Se me hace que tuve ahí Como un break Y Y empecé a trabajar Con Cristina Hernández No me acuerdo Quién me la presentó O quién me dijo Repórtate con ella Y grabamos una serie De El Mago de Oz Donde yo era un Yo era el león Claro Yo era el león Cobarde del Mago de Oz Mirando hacia atrás Me doy cuenta De que a pesar De que he hecho Muy Muy poco doblaje A comparación De la gente Que se dedica A hacer doblaje Si tengo muchos Exactamente Si Si hay muchos Personajes En Mi historia Que me dan Que me hacen sentirme Lo suficientemente seguro Como para tener El peso De un Protagónico También hice algo Con Elsa Cobian Que fue el príncipe De Peoria Que también Me parece que fueron Dos o tres temporadas O dos Y un Un especial De navidad Algo así Y Si Sumé muchos Loops En En mi Historia En mi haber Y Cuando llega esta oportunidad De Aladín Me acuerdo que estaba grabando Algunos coros Para No sé Con Gaby Cárdenas Siempre nos reímos mucho Gaby Para mí es Una segunda madre Es alguien a quien Amo Profundamente A quien le debo Realmente la amo Entonces Estábamos grabando Algo Algo Que seguramente Eran unas lechugas Nos daba Muchas risas Mucha risa Que había Había una serie De rábanos Que cantaban Las cosas Más absurdas Las más Que me hacen Preguntarme ¿Qué es esta caricatura? La gran mayoría Las grabé con Gaby Ok Y Un día Grabando unas lechugas Me dijo Jerry viene Aladín Y Yo le dije Por favor Te lo suplico Te lo suplico Háganme la prueba De voz Háganme la prueba De voz Por favor Y me dijo Se me hace Que se lo van a dar A un famoso Y mi corazoncito Se rompió Yo le dije Chale Ni modo Pasa el tiempo Estábamos grabando Otra canción De rábanos Y Entonces Me dice No El famoso Va para otro proyecto Era Carlos Rivera Que iba para El Rey León Uf Ok Ok Porque Se grabaron Con muy poco tiempo De diferencia Aladín está libre Te voy a mandar Para la prueba De voz Yo dije Imagínate el nervio Algo que llevaba Arrastrando de toda la vida Este amor por Aladín Mi película favorita Tengo fotos De cuatro años Disfrazado de Aladín Tenía todos los juguetes No manches O sea Era Era La Oportunidad Era El Sueño Totalmente Y Hicimos La prueba De voz Creo que Unas cinco personas Todos Absurdamente Talentosos A todos los conozco Y A todos los admiro Y respeto Profundamente Pero por cosas De la vida Porque así pasa En las audiciones Me eligieron a mí A veces El de al lado Es tan talentoso Como tú Igual Pero Hubo algo Que en el momento Siempre he pensado Que es como Cuando vas A elegir un helado Y se te antojan Muchísimos Y al final Hay uno Que dices Bueno Este Venga Sí Este es O sea También me encanta El de queso Con zarzamora Pero Hoy quiero coco Por eso digo Que a veces Por cuestiones De la vida Te eligen a ti Y Y Fue 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 hermoso Sigue siendo hermoso Yo creo que O sea Yo no soy muy creyente De esta frase La verdad Pero en este caso Creo que si aplica Era para ti amigo Ya estando Tirando el micrófono De la emoción Pero era para ti De verdad Sí lo creo Sabes Algo que me Ayudó Creo que me ayudó Durante ese tiempo Disney había estado Buscando actores De teatro musical Que pudieran Actuar Y cantar Ya no querían Hacer esto Del voice match Que en su momento Era muy común Annalie Es el voice match Cantado de Magui Vera Por ejemplo Querían Que fuera El mismo actor Y había entrado Yair Solís Que fue la bestia Yo he hecho Como dos musicales Con él Creo que ya se había Hecho Frozen Y Carmen Saray Que también Tiene una carrera Sobre todo En teatro musical Por supuesto Como que por ahí Entro Y yo Hice musicales Cinco años De mi vida O sea Hubo cinco años Que fueron como un parón De hacer De hacer televisión Y entre Violeta Y con lugar Fueron cinco De hecho 2013 14 15 16 Y 17 En los que hice Una cantidad De obras Hice Rent Este Eres bueno Charlie Brown Bule Bule Vaselina Como tres temporadas De Vaselina Ahorita no me acuerdo Pero de verdad Fueron al menos Al menos 15 obras Los Locos Adams Anita la huerfanita Y llega Entonces Aladín Y este momento En el que Disney Busca gente De teatro musical Entonces yo digo Ok Teatro Check Por otro lado Tener la voz parecida Que es lo más importante Check Y además Este background De niño Disney De haber trabajado Con el canal Check Creo que Fueron cosas Que también pudieron Influido Y La oportunidad Aquí Y que no fue Muchas veces Es como Ay se lo dieron Porque sale en la tele No Aquí si realmente Me siento orgulloso De que Sé que Hay muchos lados Por los que trabajé Para llegar a esto Ella es Muy lista Gentil Y además Muy hermosa Pero Tiene que desposar Oye Y si me haces un príncipe Hay una extensa Área gris En ¿Me haces un príncipe? Justo tocaste un tema Al que quería llegar Y que me parece importante Porque es polémico El star talent Y entonces Mucha gente Yo he visto De repente En grupos de facebook Y así se refieren A Jerry Velasquez Como star talent Y no Y no Porque tienes un nombre Importante en televisión Y demás Y tienes Por supuesto Tu nivel de fama Pero Tú eres una persona Que empezó Y se preparó En este medio Entonces No eres un star talent Amigo Y si te lo ganaste Es por tu esfuerzo Muchas gracias Y creo que Esto que voy a decir También es controversial Muchas veces Me pasa Que estoy viendo Una película Y escucho una voz Con una actuación Distinta A todo lo demás Fresca De repente Incluso Barrida Un poco De repente La dicción Tal vez no sea perfecta Pero las intenciones Son muy distintas A las del resto E inmediatamente Me meto A doblar A G-Wiki Y digo ¿Quién es esta persona? Y muchas 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 veces Es un star talent Así es Porque Por supuesto Que prepararte Actoralmente Te va a ayudar A la hora De estar parado En el atril Y tener que interpretar Un personaje Creo que hay mucha gente Que se dedica Al doblaje Hay gente Obviamente Impresionante Maravillosa Y talentosa Que ya quisiera yo Y hay otras personas Que se dedican A dar tonitos Y que son Los que hablan así Y que están actuando Y todo es La misma cosa Que se pone loops Ándale Pone loop Pero no solo No es solo Pone loops Sino que Se tiene Una preparación Actoral Y Entonces Llegan Star talents Sobre todo Cuando sí son Actores Que a mí Me sorprenden Mucho Y creo que Le aportan Bastante A la película O la serie O lo que sea Entonces Yo lo que digo Es Si la persona Es talentosa Quien sea Da igual Quien sea Y de donde venga Y si eso Viene de radio O si es un influencer Que solo Hace TikToks O Que ni siquiera Hace personajes Como Paco de Miguel O sea un güey Que tal vez se dedica A hablar de comida Y resulta que es un Super actor Alguien con toda la naturalidad Venga Venga Siga el talento Y no a la imposición Por otras cosas Es correcto Y qué bueno que diste Tu punto de vista Porque siempre andamos Como recolectando Puntos de vista Respecto a esto Que es polémico Así que Esa es la postura De Jerry Velázquez Amigos Antes de pasar A las preguntas de cierre Que me parecen importantes ¿Será que podemos Escuchar a Aladín? Ah Sí Creo que Algo de lo que intenté Con Aladín Fue que Sonara A mí Entonces Tal vez hay algo Ligeramente más dulce O sea tal vez Si tengo que pensar En hablar Como Aladín Sería esto Un poco más Con más aire Yo hablo tal vez Como un poco más Acá en la garganta Medio Gangozón Y él es Más Más liviano Entonces No sé Yo te quiero enseñar Este mundo espléndido Ven princesa Y deja Tu corazón Soñar Un mundo ideal Será fantástico Encontrar Nadie que diga No O a dónde Ir Aquellos Que Se aman Eso Ahí lo tienen Amigos Por supuesto Teníamos que escuchar Aladín Qué padre amigo Qué gran oportunidad Desde mi punto de vista Lo hiciste increíble También en esta serie De Monsters at Work El personaje que hiciste Está increíble También me encanta Estás nervioso Lo entiendo Solo quisiera poder regresar A la energía de gritos ¿Sabes? Es para lo que soy bueno Y tú Podrías regresar A la planta de sustos Ser el líder uno Otra vez Y tienes una buena carrera En doblaje Tienes una buena carrera En todo amigo Ya debutaste en cine También Son un poquito Desordenados Nunca tira nada Pero te va a gustar Su estilo ¡Bandy! No me dijiste Que tenía un perro ¿Le quieres dar un besito? ¿Qué tal eso? Sí Ay pues por fin Se me hizo que la película Sí saliera Porque ya había hecho Una que no salió Entonces Lo impresionante De esta fue que La filmamos En febrero Y salió en diciembre Y salió en 800 salas Del país O sea fue un Fue un estreno importante Y la verdad Veo Veo mi trabajo En la película Y a pesar de que Tenía este Fantasma del cuerpo Y de chale Subí de peso No me veo Como hace dos años El personaje Es el protagonista El novio ideal Whatever Me veo en la pantalla Y digo Sí Sí Porque el novio ideal No tiene que ser Ese güey Con cuadritos Y independientemente De quién sea Y cómo se vea Veo una buena actuación Y los actores Somos nuestros Peores críticos Entonces Tener la capacidad De verte Y decir Qué bien Es algo Que Inmediatamente Te hace sentir orgulloso Mi suegra me odia Se llama la película Al lado de Itatí Cantoral Además Señora eminencia En actuación Sí Un ejemplo Ella hizo A la mamá De May May En Red Claro Increíble Súper bien Lo hizo Maravilloso ¿Por qué? Porque es actriz Exacto Así es Deberían de ponerla a cantar La guadalupana En doblaje Estaría increíble Oye amigo Pues has hecho Como te he dicho Varias veces Teatro Televisión De comedia No de comedia Te has ganado premios Has hecho doblaje Ya estás en cine También Has grabado En otros países Para varias cadenas ¿Qué sigue? O sea ¿Qué te gustaría hacer Que no has hecho? Yo por ejemplo No sé ¿Te gustaría Lanzar música? ¿Ser cantante? ¿No vas por ahí? Cuéntanos La música Me da La carrera Más difícil De todas Creo que es Invertir Mucho tiempo Mucho dinero Y ya para Estas alturas Del partido Yo Tendría que Dejar todo Creo que no se puede Empezar una carrera Seria En música Como hobby Así como Side job Podría Grabar un EP Tranquilamente Así como lo hicimos Con los Sabiñón Que era un proyecto Más por el amor A hacerlo Que por Lanzar un proyecto Y dedicar mi vida A eso Sí Sí me gustaría Mucho Lo intenté una vez No supe Qué tipo de música Ser Entonces lo abandoné Y dije Mejor no Pero Pues ahí sigue Sigue siendo una idea Que me gustaría Explorar De qué viene Específicamente Vienen Segundas Temporadas De varios proyectos Que hice Eso El año pasado Filme otras dos Películas De doblaje Ahorita se va a estrenar Un proyecto Que hice Con Bruno Coronel Que él me dirigió En Dead End Que es una serie Súper bonita Vean Dead End Por favor Está en Netflix Y el protagonista Es un chico trans Que trabaja En un parque De diversiones Paranormal Y yo soy su novio Entonces Ya ahí O sea Ya toda esa premisa Es ganadora ¿Qué más? Ah Bruno me dirigió Ahorita En una cosa Que va a salir Que no puedo decir Pero bueno Es un anime Es un anime No Es un anime También Con Con Muchos actores De diferentes Backgrounds Me dijo Bruno Que estaban buscando eso Que hubiera gente De teatro Que hubiera gente De tele Que hubiera gente De doblaje Para Pues ahí Jugar Con la actoralidad ¿Qué más? Es que hay varias cosas Que no puedo mencionar aún Pero que ya vienen Viene otra temporada De una serie Que hice Para Una importante Cada en streaming Y Que quisiera Hacer Quisiera Quisiera Hacer Más doblaje Quisiera que me dieran La oportunidad De Tener personajes Con Un Arco Dramático Importante Y Retador O sea Doblar Un live Action Que sea Un dramón O no Eso me encantaría Tener la oportunidad De decir esas líneas Que en los guiones Que tenemos La oportunidad De hacer En México Pues No van a estar Nominados al Oscar ¿No? Pero Hay películas Nominadas al Oscar Que Contextos Que actores mexicanos Están diciendo Para el doblaje Me encantaría Y bueno En teatro Hay otra obra Que voy a estrenar A mediados de año Y estoy escribiendo Un cortometraje Que espero Poder meter A Eficine Por ahí De noviembre Estoy Quiero Quiero apostarle Creo mucho En el proyecto Y Me da gusto También empezar A producir Mis propias cosas A poder Escribir Y Escribir Para mí Escribir Un personaje Hecho Totalmente Para mí Por mí Y contar Una historia Que me es Muy personal Guau Estás muy cañón Amigo De verdad Te lo digo Y creo Que ahorita Más que nunca Es importante Preguntarte ¿Qué consejo Le darías A todo aquel Que quiere empezar Ya sea en teatro En tele En doblaje Que de repente Está como Si me atrevo No me atrevo Tú te atreviste Y te salió muy bien ¿Qué consejo Le darías? Yo Creo Y esto tal vez Le pique el orgullo A muchos Creo que Si te gusta Y te apasiona Lo vas a hacer Si no Lo amas Lo suficiente Tú solito Te vas a poner Las trabas Y vas a aceptar Esos obstáculos Como La imposibilidad De continuar Pero cuando Sientes el hambre Por el arte Y por Lo que amamos hacer Lo vas a hacer Aunque sea En la calle Aunque sea En la obra escolar O en La pastorela De la iglesia Lo vas a hacer Donde sea Así que Déjate llevar Por tu impulso Y perfección Toma clases Hay clases En Prácticamente Todos los estados Con Las Secretarías De cultura Sí Probablemente Sean En Las capitales De cada estado Pero si te interesa Ve Si puedes ir A tomar Estas clases No todo Tiene que ser Algo Que involucre Una inversión Al principio Hay formas De prepararse Y Y de Ganar Experiencia Así que Háganlo Vayan por ello Amigo La verdad Es que Yo creo que Siempre lo digo Es requisito Que haya una admiración Al invitado Para que esté aquí En el canal Porque siento Que es la manera Más genuina De poder transmitir Una idea De Hacerle A la gente O motivar A la gente Que cumpla Sus sueños Pero si hay Un caso En particular Que a mí Me motiva Y a mí Me inspira De todos Los que han estado En el canal Eres tú Porque de verdad Te has atrevido A hacer muchas cosas Lo has hecho muy bien Porque me da mucho orgullo Ahora que ya nos conocemos Y que platicamos Y estamos en contacto Cada vez que te veo En un deal board O cada vez que veo Un promo Donde dice Jerry Velasquez En tal lugar O que escucho Un personaje Con tu voz Me da mucho gusto Porque la estás rompiendo Porque veo A esta gente Me caigo de risa Y hoy siento Que son la cara De la empresa ¿Sabes? Y veo a Faisi En todos lados Y veo a Michelle En todos lados Y te veo a ti Y eso necesita este país Gente realmente talentosa Que demuestre Que sí se puede Tienes una voz espectacular Tienes un talento maravilloso Entonces Sigue así Que la estás rompiendo Y la vas a seguir rompiendo Y nos motivas a muchos En tu proceso Entonces Hoy nos demostraste En esta plática también Que de repente Hay cosas Que nos hacen dudar Cosas que de repente Nos hacen no estar seguros De nosotros mismos Tener ansiedad Tener estas crisis De no saber qué hacer Y que de repente Creemos que las celebridades O las personas famosas No lo sienten Y claro que sí Pero el chiste es Saber salir de esos puntos Ir hacia adelante Y demostrarse a uno mismo Y a los demás Que sí se puede Entonces Para mí es eso amigo Muchas gracias por estar aquí Muchísimas gracias Carlos Y pues un saludo A todos los que te siguen Y muchas felicidades Por este proyecto Porque también has tenido Invitados increíbles Y esta hambre De la que hablamos De hacer más A pesar de De lo que sea Hay una pandemia Luego En mi casa ¿Cuál es el problema? Así es Y empezaste Y arrancaste Y ya tienes esto Construido Y muchas gracias De verdad Por estar aquí ¿Dónde te seguimos amigo? Jerry Velásquez En todos lados En mi TikTok En Instagram En Twitter Por todos lados Ando ahí Posteando cosas Contenido cotorro Diría yo Cantando Con un poco de comedia Tal Y Y pues por ahí Nos vemos Intento Ser Cero poses Cero Como esta imagen Perfecta Que luego Se quiere dar Intento ser un poquito más Pues más yo Por lo que Ya les conté Creo que Es algo que Genera cosas buenas Así que Si quieren conocerme Un poco más Nos vemos por ahí Eso es todo Amigos Los invito A que me sigan En Twitter Y TikTok Como Sagaon Carlos Instagram Carlos Sagaon Ruiz Suscríbanse al canal Porque de verdad El chiste es platicar Con gente Que inspire También en lo personal Amigo Que padre Lo que saliste A decir hace unos días Mucho valor Mucho peso Y también está increíble Entonces Pues nada Espero que les haya gustado Y nos vemos La próxima semana Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!